¡Arriba! 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 Porque después de quererme siempre te marchas Me vea como la estrecha Dime si tu beso se puede hacer Es una triste paena la que me haces Me quiebro en un cantante Pero a veces dulce como la miel Y una noche más Te metiste en mi cama Y mi orgullo se quedó Tirado bajo el colchón Siempre digo que no Y luego te quiero, torero Tú no es con tu capote en mi corazón Sé que nada te importa Mis sentimientos, torero Llamas tu pantalita en mi ilusión Sin embargo yo Te deseo como un torero Cuando bailas en el ruedo Con el toro de mi amor Vuelves con mi ilusión Y encima te quiero, torero Aunque tú me lastima el corazón ¡Arriba! Siempre digo que no Y luego te quiero, torero Una con tu capote en mi corazón Sé que nada me importa Mis sentimientos, torero Llamas tu pantalita en mi ilusión Sé que nada te importa Mis sentimientos, torero Llamas tu pantalita en mi ilusión Sin embargo yo Te deseo como un torero Cuando bailas en el ruedo Con el toro de mi amor Vuelves con mi ilusión Y encima te quiero, torero Aunque tú me lastima el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!